1. Así es la vida. Muchas veces en la vida pensamos y hasta decimos que nos queremos morir, pero la vida es muy valiosa para desperdiciarla. Todos somos muy importantes. Piensa que aunque para el mundo no seas nadie, para alguien podría ser un mundo. Muchas veces pensamos que otros son perfectos, pero no hay nadie perfecto. Todos somos iguales. Solo hay gente que tiene cosas que tú no tienes, así como tú tienes cosas que otros no tienen. Muchas veces te sientes mal por la forma en que actúas y reaccionas, pero lo que ocurre es que algunos nos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes de los demás siempre son más visibles para ti que las tuyas propias. Muchas veces te aferras a algo o a alguien. No está mal, pero trata de no hacerlo indispensable para tu vida. Si te acostumbras a usar siempre muletas, nunca andarás bien. Muchas veces te desprecias, te miras al espejo y te insultas. No lo hagas. Acepta tanto tu realidad como el hecho de que solo Dios puede transformar tu vida. Muchas veces nos desesperamos y nos desilusionamos, pero si todo lo que esperamos o deseamos se cumpliera, ¿dónde estarían las sorpresas? Muchas veces nos traicionan los que creíamos amigos y ahí es donde aparecen los verdaderos amigos que nos consuelan. Por todos esos motivos no bajes nunca los brazos. Por todo eso vive la vida al máximo. Sonríe, sé feliz, disfruta de la vida y confía en Dios. Por todo eso ama la vida. Quizás no sea muy larga, pero puede ser intensa y significativa. Puede que te toque vivir cosas muy difíciles, pero con Dios de tu lado lo mejor está por venir. No hagas que tu vida sea un infierno. Trata de vivir cada momento como si fuese el último. Toma con cuidado las decisiones importantes porque si te equivocas podrías derribar todo lo que construiste a lo largo de tu vida. Nunca cambies. Siempre sé tú mismo. Piensa que siempre hay gente que te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca creas que es tarde para volver a empezar. Nunca es tarde para realizar un sueño. No hay nada imposible para Dios. Recuerda que siempre en nuestro idioma existe una palabra clave para volver a empezar. Esa palabra es perdón. La vida es gratis, es un regalo y los regalos no hay que rechazarlos. Pero para que ese regalo tenga algún sentido, tienes que preguntarle por su verdadero significado a quien te la regaló, es decir, a Dios. De otra manera te estarás perdiendo el significado de tu existencia. Número 2. La lealtad no se le pide a nadie. Esto es una verdad muy triste pero muy cierta. No puedes controlar la lealtad de las personas. No importa lo bien que te portes con una persona. No importa el trato o la importancia que le des. Quien no sabe el valor de las cosas que le das, siempre puede fallarte tarde o temprano. Y sabes que es lo más triste aún. Que muchas veces son las personas en quienes tú más confías. Las que te fallan. Las que te mienten. Las que te decepcionan o traicionan. Triste pero muy cierto. Y quizá tú alguna vez experimentaste algo así en tu vida. Y hayas comprobado lo mucho que duele que una persona a la cual tú hayas confiado tanto te fallara. Y es cierto lo que dicen. No es lo que te hicieron lo que más duele. Sino quién te lo hizo. Porque cualquier persona puede tratar de hacerte daño. Pero en realidad solo pueden lastimarte las personas. Que para ti son importantes. Pero así es la vida. ¿Y qué le vamos a hacer? No podemos cambiar a las personas. Ni controlar sus acciones. Quien no merece estar en tu vida simplemente se irá. Sin importar lo que tú sufras. Sin embargo debes entender que la vida continúa. Y por muy importante que hayas sido una persona en tu vida. Si te ha lastimado. Lo correcto es sacarla de tu vida. Que no siga ocupando un puesto que no le corresponde en tu vida. Lo peor que puedes hacer es aferrarte a esa persona. A pesar de que no te valorara. Recuerda. En tu vida también habrá personas pasajeras. Pero no sabrás quiénes ni cómo son. Solo lo descubrirás con el tiempo. Porque ellas mismas te demostrarán cuánto valen. Sin embargo no es tu culpa llegar a confiar tanto en esas personas. Porque no puedes controlar la lealtad de las personas. No puedes interferir para evitar lo que no te gustaría. No es algo que se pida o que se dé por obligación. La lealtad es una decisión. Quien no fue leal contigo fue porque así lo quiso. Así que una persona no te falla por accidente. Y claro también habrá personas que luego de fallarte o lastimarte te pidan perdón. Pero debes saber que ya todo es en vano en ese momento. Y ya todo se ha acabado. Porque la confianza es igual que el vidrio. Una vez que se rompe. Es imposible que vuelva a ser lo que fue. Por eso recuerda. La lealtad no se le pide ni se le ruega a nadie. Solo es leal contigo quien te quiere. Quien te valora y te respeta. Solo te es leal quien te tiene como alguien muy importante en su vida. Solo te es leal quien no quiere perderte. Por eso recuerda. No dar tu confianza tan fácil. Sin embargo esto no es algo que de alguna manera duela menos. Porque muchas veces nos fallan personas tan cercanas. Personas que nunca te imaginaste. Y es triste pero cierto. Pero a veces las personas que más quieres son en las que menos puedes confiar. Número 3. El destino. Dicen que todo aquello que es para ti llegará a tu vida en el momento correcto. Quizá cuando más lo necesites. Muchas personas y no es que casi todas. Viven la vida quejándose. Porque no pueden ser felices. Porque el amor no llega a sus vidas. Porque tantas personas les han fallado. En fin. Viven quejándose por lo que tienen y por lo que no tienen. De lo que sucede y demás. No son pacientes para esperar lo que es para ellos. Todo es a su tiempo. Y por eso a veces se siente como si algo nunca fuese a llegar. Las cosas no son de inmediato. Simplemente no puede ser así. Los planes de la vida son perfectos. Solo hay que saber esperar y dejar que la vida fluya. No busques alterar las cosas. No trates de forzar las cosas para que sucedan. Con eso solo ahuyentas lo que es para ti. Y en lugar de acercarte lo alejas más de ti. El destino nunca se equivoca. Quizá alguna vez amaste a una persona y pensaste que era el amor de tu vida y que se quedaría contigo para siempre. Y quizá te decepcionó. Y te desilusionó. Se fue de tu vida y te causó mucho dolor. Quizá pienses, ¿por qué? Pero de nuevo es el destino. Simplemente esa persona no era para ti. Y ni en otra vida lo podría ser. Solo debes aceptarlo y pensar que fue lo mejor. Querer aferrarnos a lo que no es para nosotros. Solo nos hace más daño. Y perdemos lo que la vida nos quiere dar. Lo que es para ti, es para ti. Y nadie te lo puede quitar. Las cosas en la vida no son fáciles. Tampoco llegan de la noche a la mañana. Las cosas buenas tardan en llegar. Y lo que fácil llegó a tu vida, a sí mismo también se irá. Lo que no es para ti, del mismo modo como llegó, también así se va a ir. El destino es algo que ni tú ni nadie pueden controlar. Las cosas no se pueden forzar. Puede que quizá tú quieras a una persona y te aferres a ella con todas tus fuerzas. Pero si la vida dice que esa persona no te conviene, no podrás estar con ella jamás. Hay cosas que hay que aprender a soltar para que otras lleguen. El amor, las amistades y las oportunidades. No hay que aferrarnos a lo que no es para nosotros. De lo contrario perderemos lo que la vida nos quiere regalar. Por muy mal que nos haya ido antes, por mucho que hayamos sufrido, siempre hay cosas buenas que nos esperan. Lo que está destinado a ti, lo vivirás. Lo que es para ti nadie puede quitártelo. Así que no olvides, si hay personas que te han decepcionado, simplemente fueron personas que no te hacían bien. Solo fueron personas equivocadas. La persona correcta para ti llegará. Y solo cuando llegue a tu vida, entenderás todo. Y comprenderás por qué no pudiste ser feliz antes. Entenderás por qué no fuiste feliz con nadie más. Fue porque el destino te estaba diciendo que no era la persona correcta la que estaba en tu vida. Número 4. La belleza de la vida. La vida es una experiencia única y maravillosa, que nos ofrece infinitas oportunidades para crecer, aprender y amar. Cada día es una nueva oportunidad para ser la mejor versión de nosotros mismos y para hacer la diferencia en el mundo que nos rodea. Sin embargo, en ocasiones nos encontramos perdidos o desmotivados, enfrentando obstáculos y desafíos que parecen insuperables. En esos momentos necesitamos recordar que somos seres increíblemente capaces y poderosos y que tenemos dentro de nosotros todo lo que necesitamos para superar cualquier reto y lograr nuestras metas. Para ello es importante cultivar una actitud positiva de amor propio y de confianza en nosotros mismos y en la vida. Debemos aprender a valorarnos y a respetarnos, reconociendo nuestra propia valía y nuestra fortaleza, así como nuestras debilidades y áreas de mejora. De esta forma podremos enfocarnos en lo positivo, en nuestros logros y en nuestras metas, en lugar de en lo negativo, en nuestros errores y fracasos. Además debemos mantener una actitud de gratitud y de humildad, reconociendo todo lo que tenemos y todo lo que hemos logrado, sin olvidar que siempre hay más por hacer y por aprender. Debemos estar abiertos a nuevas experiencias, nuevas personas y nuevas oportunidades, sabiendo que cada una de ellas puede ser un regalo para nuestra vida y para nuestro crecimiento personal. Finalmente, es importante recordar que, cual sea nuestro camino, siempre tendremos la oportunidad de compartir amor y de hacer una diferencia en la vida de los demás, de contribuir a un mundo mejor. Debemos ser conscientes de que nuestro propósito en la vida es mucho más grande que nuestros propios intereses y necesidades y que cada día podemos hacer una diferencia, por pequeña que sea, en la vida de alguien más. La vida es una hermosa aventura llena de retos, oportunidades y momentos inolvidables. Para ser mejores, debemos cultivar una actitud positiva de amor propio y de gratitud, estar abiertos a nuevas experiencias y oportunidades y recordar que cada día es una oportunidad es una oportunidad para hacer una diferencia en el mundo y en la vida de quienes nos rodean. Número 5. No de segundas oportunidades. En la vida las personas que más te van a necesitar son aquellas mismas que una vez te hicieron daño. Tú no serás quien necesite de su presencia, sino que esas personas que ellas mismas se alejaron de ti querrán volver a estar a tu lado, pero ten mucho cuidado. No des una segunda oportunidad a alguien que ya te falló una vez, porque recuerda que esa persona que te lastimó, en el momento que se arrepienta, también va a querer regresar y hasta llegará contigo, rogándote para que regreses a su lado, porque los ex siempre vuelven arrepentidos, porque muy tarde se dan cuenta que no podrán encontrar a nadie más como tú, pero no debes confiar de nuevo en alguien que ya te ha fallado. Entiende esto, y es que si una persona se arrepiente de haberte lastimado e incluso te pida perdón, eso no quiere decir que esa persona ha cambiado. Quien no te valora desde el principio, tampoco lo hará después, aunque jure que se ha arrepentido, y te prometa que no te va a fallar de nuevo, siempre volverá a ser las mismas cosas. ¿Y sabes por qué? Porque las personas no pueden cambiar, jamás aprenderán a valorar nada en la vida. Son personas que quieren tenerlo todo fácil. Piensan que pidiéndote disculpas arreglarán el daño del pasado, y que con una muestra de arrepentimiento pueden volver a tenerte. Si le das una segunda oportunidad a quien ya te falló, prepárate para volver a pasar por lo mismo. Una persona no cambia nunca de la noche a la mañana, y por más que alguien jure que no te va a volver a fallar, tarde o temprano lo volverá a hacer, porque fallar y mentir es lo único que pueden hacer. Y también recuerda que muchas veces el arrepentimiento que muestran muchas personas es falso, y sus lágrimas también son falsas. No te dejes engañar. Quienes te han fallado, un día van a darse cuenta de que te necesitan, pero eso no quiere decir que volverán a recuperarte. Y si tú te valoras, no le darás una segunda oportunidad a quien no te valoró. En la vida habrá personas que luego de haberte destrozado un día, luego quieran volver a hacerlo, mas sin embargo no debes permitirlo. Tanto el amor como la confianza, son cosas que cuando se rompen, no se pueden reconstruir. Cuando se rompen, no volverán a ser lo que fueron, porque ya nada puede volver a ser como en el principio. Nunca dejes segundas oportunidades. 6. Valora a quien te valora. Muchas veces en la vida cometemos el error de valorar a quienes no nos valoran a nosotros, de valorar a personas que en realidad solo nos hacen daño. Muchas veces no nos hemos dado cuenta, pero por valorar y tratar como prioridad a quien solo nos ve como una opción, perdemos a personas que sí valen la pena. Y lamentablemente a veces nos damos cuenta muy tarde de esto. Así es como hemos alejado a personas importantes de nuestro lado. Así es como hemos perdido a quienes sí nos valoran, porque una persona se cansa de darlo todo y recibir a cambio nada. Una persona se cansa de estar en un lugar donde no recibe el cariño y la atención que merece, y tarde o temprano se aleja. Y pues no nos damos cuenta de que perdimos a alguien realmente importante. Muchas veces lo apostamos todo por una persona, y al final esa persona realmente nunca nos quiso o nunca le importamos. Puedes darte cuenta de esto cuando por quien lo diste todo, te abandona sin pensarlo y sin importarle lo que tú sufras. Triste pero cierto. A veces dejamos ir a personas que sí nos quieren, por esperar tanto de personas que en realidad no valen la pena, pero que para nosotros lo son todo. Lamentablemente esto no sirve de nada. Querer a una persona no significa que esa persona también lo hará. A veces queremos a quien no nos quiere, y dejamos ir a quien sí realmente nos quiere. De verdad e incondicionalmente. Esto es un error que muchas veces cometemos en la vida, y casi siempre lo pagamos caro. Perdemos algo que sí puede ser real, por perseguir una ilusión. Algo en lo que creemos, pero que es solo eso. Una ilusión. Y te diré algo que seguramente te dolerá, y es que una persona no va a quererte, por el simple hecho de que tú la quieres. Esta es una realidad. Pero muchas veces cuando atravesamos por estas situaciones, no lo podemos ver. O es que nos negamos a aceptar la realidad, y nos aferramos a personas que nunca nos van a valorar como merecemos. Pero es necesario que entiendes a tiempo que la vida a veces es dura y cruel, y las cosas muchas veces no son como queremos. A veces tenemos la oportunidad de tener algo real, pero nos aferramos a lo que no es seguro. Por eso analiza las cosas. Porque en la vida ganas más valorando a quien te quiere, que amando a quien no te valora. Si haces lo segundo, vivirás una vida gris y llena de oscuridad. Una vida llena de tristeza, porque lo más triste que te puede ocurrir, es vivir amando a quien no le importas. Recuerda, en la vida valora y ama a quien te valora a ti. Y no trates como prioridad a personas que solo te ven como una simple opción. ¡Gracias!